... Puesta en valor del monumento a los abuelos. Está allí, ustedes saben, emplazado en el boulevard de Avenida San Martín, entre General Paz y Quintana. Y, bueno, se presentó la restauración, rescatando el valor del histórico monumento a los abuelos por parte de las artistas Rosángela Mancione y María Teresa Rodríguez. El acto estuvo encabezado por el Intendente Petreca y miembros del Club de los Abuelos. También participaron representantes de diferentes instituciones, funcionarios del Gabinete Municipal, concejales, la Banda Militar Curupaití, el Grupo de Artillería 10 y vecinos. Luego del descubrimiento del monumento y las palabras del Pastor Cristian Petreca, el Padre Roberto Jatar y el Presbítero Diego Andriotti, y la entrega de un recordatorio a José Latorraca, hijo de uno de los artistas creadores del monumento. Bueno, hizo uso de la palabra Miguel Vaquero, en representación del Club de los Abuelos, quien visiblemente emocionado dijo, para nuestra institución y también para la comunidad, este es un acto muy importante. Hace ocho años reinauguramos este monumento y por hechos de vandalismo, esa alegría se truncó a los pocos meses. Hoy, gracias a todos, ellos y muchos más que aportaron su granito de arena y sin dudas a los artistas Scioli y La Tocarra, este monumento brilla como en sus mejores tiempos. Detenido en Chacabuco con un kilo de cocaína, el hombre es de Junín y lleva un kilo de cocaína con el logo del delfín. Esto se dio en el marco del operativo dispuesto a interceptar e identificar vehículos en el acceso a la ciudad de Chacabuco sobre Ruta 7. Interceptaron justamente a un hombre que viajaba en moto, quien se mostró nervioso a las preguntas realizadas por los policías. Y cuando estos, bueno, terminaron de inspeccionar sus pertenencias y sus vestimentas, incautaron un ladrillo de clorhidrato de cocaína que tenía la inscripción del logo del delfín, característico de un cartel de narcotráfico peruano con un alto valor monetario y de máxima pureza. También se secuestró telefonía celular y dinero en efectivo. En forma inmediata se lo puso en conocimiento de la labor realizada al juez federal, el doctor Héctor Pedro Plú, y a la Fiscalía Federal de Junín, a cargo del doctor Eduardo Varas, quienes dispusieron la detención e incomunicación del masculino oriundo de la ciudad de Junín. Motociclista grave tras un choque en la Ruta 7. El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 210 de la Ruta Nacional 7. Allí chocaron un camión Mercedes-Benz y una moto Honda de 150 centímetros cúbicos de cilindrada. Como consecuencia del violento impacto, quien se llevó la peor parte fue el conductor de la moto, Matías González, de 30 años, quien debió ser trasladado al hospital Nuestra Señora del Carmen con graves lesiones. Se presenta politraumatismos, fracturas en miembros inferiores y permanece alojado en terapia intensiva con respiración mecánica asistida. El chofer del camión, Ezequiel Farías, resultó ileso.